Sí, doctor, sin duda alguna, a todos nos tomó por sorpresas el fallecimiento del doctor Cisneros. Él muere de causas de cáncer, ¿tenemos entendido en el estómago o estoy equivocado? Sí, él tuvo un cáncer aparentemente de aparición muy, pues, detectado así muy repentinamente porque fue relativamente reciente cuando se detectó su padecimiento. Parece que él fue de las personas que, de las primeras que, pues, empezó a creer que había un problema serio en su organismo por las molestias que tenía. Él desarrolló un cáncer de tubo digestivo, principalmente a nivel de intestino grueso y posteriormente hubo metástasis a otros órganos como fue el hígado y fue lo que realmente se lo llevó rápidamente a lo que le sucedió, ¿verdad? Sí, muy lamentable, muy lamentable. Doctor, ¿sabe usted dónde van a descansar los restos mortales del doctor Cisneros? Porque tuvo su misa, pero ayer mismo fue trasladado, ¿verdad?, a otro lugar. Sí, él fue incinerado y se le rindió todos los homenajes, tanto religiosos como de los compañeros, ¿verdad? Y parece que sus hijos, su familia decidió, o sea, que lo incineraran y parece que sus restos van a ser llevados a... Pues me parece que a donde ahorita radican algunos de sus hijos, que en este caso es su hijo, el piloto, ¿verdad? Edgar, sí, Edgar, sí, que se lo han decidido llevárselo junto con parte de la familia, o a lo mejor toda la familia emigra para allá. No sé si temporal o definitivamente para Monterrey, que es donde ellos están ahorita. Está Edgar y está una de sus nietas y parece que parte de la familia, la resta de la familia se va a ir a radicar, no sé si definitiva o temporalmente para que ellos lugares sean. Pues sí, muy, muy lamentable a todos los que lo conocimos, pues nos llena el gusto de haber conocido una persona de esa calidad moral, esa calidad profesional, porque ayer muchas muestras de gente que se manifestó y que generalmente en la vida de los doctores, de los galenos, nunca se dice porque lo hacen, pues, desinteresadamente, pero mucha gente que ayudó y mucha gente que llevó a los doctores en silencio, en una prudencia muy, muy humana y, por supuesto, ayudando a gente generalmente humilde, que no les cobran ni las consultas ni los medicamentos y de esa calidad era el doctor Cisneros también. Así es, era una persona muy, muy dada a decir, bueno, yo pero no hay problema, si no hay, pues, el forma de cubrir los aranceles, si el paciente necesitaba la cirugía, se la hacía. Por todo, cuando trabajó un tiempo en el Seguro Social, me tocó, pues, ver que operaba prácticamente todo el día, ¿verdad? Era una persona muy capaz, muy rápida en sus procedimientos y muy segura en sus procedimientos. Yo le di muy pocos casos a que se complicaran y cuando se complicaban, pues, él se enfrentaba a la situación y lo resolvía favorablemente. Gracias. 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 Gracias.